This is the big one y no me quemo prendimos motores y se nos rompieron los frenos es que cuando nos comemos pesaditos y hacemos que no nos vemos esta caliente y no me quemo nos rompemos en la cama y nos rompemos en la cama te la tocas nos rompemos la conocí en un bris perreando un reggaeton de Tego entramos aunque nunca vemos siempre elegante paselo con ella quemo dime tu eras una abusadora te gusta verte afloa el cosito maquinadora cuando salen un zapante y la margita enrola aterrizando en buenos aires como media hora llegan a la gym vamos pa mi cama allí nos comemos solo pones porno dice que es mas rico tu estas muy durotas y no tienes frenos se monta en el jet conmigo a puerto rico vamos pa mi cama allí nos comemos solo pones porno dice que es mas rico no se afloan mil y a sus ojos veneno hasta sus amigos se escuchan bonitas y es que cuando nos comemos hacemos una pose que los dos desconocemos esta caliente y no me quemo prendimos motores y se nos rompieron los frenos y es que cuando nos comemos ay ay te hacemos que no nos vemos esta caliente y no me quemo nos rompemos en la cama nos rompemos yo prendi lo gire y ya me empezo a perear con la sativa se activa y no la voy a desactivar una gatita agresiva que ahora me quiere casar entre vida se cree viva y en la cama voy a matarla rompe abusadora rompe los fuegos en la mesa no van no se que ella compre es la profesora la que me asesora ella no es dora pero me explora el corazón cato tiene un montón soy su mejor opción por eso siempre me buscas que te gusta y es que cuando nos comemos hacemos una pose que los dos desconocemos esta caliente y no me quemo prendimos motores y se nos rompieron los frenos y es que cuando nos comemos ay ay te hacemos que no nos vemos esta caliente y no me quemo nos rompemos en la cama nos rompemos go 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 D this is the big one baby Ozuna el ladrito caro Argentina y Puerto Rico me lo hay hay el music y hay el flow mas un pecho y comenzó mas un pecho y comenzó mas un pecho y comenzó este party no termina ni en la casa de Argentina this is the big one llama a sus amigas donde están ella llega arriba de un titán como dice don uno diva virtual todos los turros que eres loco si la ven pasar el seguro está riquísimo se compra todo carísimo solo Dios sabe lo que hicimos y es que cuando nos comemos hacemos una pose que los dos desconocemos esta caliente y no me quemo prendimos motores y se nos rompieron los frenos es que cuando nos comemos es que cuando nos comemos casaditos y hacemos que no nos vemos esta caliente y no me quemo nos rompemos en la cama nos rompemos en la cama te la trocas nos rompemos la conocí en un bris perreando un reggaeton de tego entramos aunque nos cabemos siempre es elegante pásalo con ella que modi me muerto era una abusadora te gusta verte afloar posito maquinadora cuando sale en un zapante y la margita enrola aterrizando en buenos aires como en media hora llega la la yima loba vamos pa mi cama allí nos comemos solo pone porno dice que es mas rico tu estas muy durota y no tienes frenos se montan el jet conmigo a puerto rico vamos pa mi cama allí nos comemos solo pone porno dice que es mas rico luces flores mil y a sus ojos veneno hasta sus amigos se escuchan bonitas y es que cuando nos comemos hacemos una pose que los dos desconocemos hey esta caliente y no me quemo prendimos motores y se nos rompieron los frenos y es que cuando nos comemos ay ay te hacemos que no nos vemos hey esta caliente y no me quemo nos rompemos en la cama y nos rompemos hey yo prendí lo giré y ya me empezó a perear con la sativa se activa y no la voy a desactivar una gatita agresiva que ahora me quiere casar entre vida se cree viva y en la cama voy a matarla rompe abusadora rompe los fuegos en la mesa no van a hacer que ella compre es la profesora la que me asesora ella no es dora pero me explora el corazón gato tiene un montón soy su mejor opción por eso siempre me buscas que te gusta y es que cuando nos comemos hacemos una pose que los dos desconocemos hey esta caliente y no me quemo prendimos motores y se nos rompieron los frenos hey y es que cuando nos comemos ay ay te hacemos que no nos vemos hey esta caliente y no me quemo nos rompemos en la cama nos rompemos hey co 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 Cody this is the big one baby Ozuna no te lo pases mami el negrito claro eh argentino y puerto rico me lo hay hay music y hay flow a su coche y comenzó a su coche y comenzó a su coche y comenzó este party no termina y en la casa esta Argentina este party no termina this is the big one llama a sus amigas donde están ella llega arriba de un titán como dice don uno diva virtual con los turros caras locos si la ven pasar el seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Ya está y estoy hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Transed in the city, my own solo night Horses that heart, beating Nos rompemos, en las camas y nos rompemos, hey En las camas te las toca, nos rompemos La conocí en un bristeria de un reggaeton de tego Entramos, aunque nunca vemos siempre elegantes Páselo con ella, que emo, dime, ma, tú eres una abusadora Te gusta verte probar cosas y tu maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega la yuma el loba, vamos pa' mi There's such an angel in disguise We must have fell straight from the sky Tell me when are you closer, so baby come over I think we should give this love a try Only your mind, only your mind Only your mind, only your mind Mi cama allí nos comemos Solo pone porno, dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes frenos Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama allí nos comemos Solo pone porno, dice que es más rico Luce flow en mil y a sus ojos veneno Hasta su venida se escuchan bonita Y es que cuando nos comemos Pasemos una pose que los dos te conocemos Hey Está caliente y no me quemó Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemó Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Yo prendí, lo giré y ya me empezó a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere cazar Entre vida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fojos en la mesa no van a hacer que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es dora, pero me explora el corazón Cato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas ¿Qué te gusta? Y es que cuando nos comemos Pasemos una pose que los dos te conocemos Hey Está caliente y no me quemó Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemó Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey This is the big one, baby Tesla Ceritarito claro Argentina y Puerto Rico Melo V Ay, no sé, ay, pro Mosepeche comenzó, mosepeche comenzó Este party no termina Y en la casa está Argentina Este es el Big One. 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 Nos rompemos en la cama, nos rompemos. Ey. Yo prendí, lo giré y ya me empezó a perear. Con la sativa se activa y no la voy a desactivar. Una gatita agresiva que ahora me quiere casar. Entre vida se cree viva y en la cama voy a matarla. Rompe, abusadora, rompe. Los fajos en la mesa no van a hacer que ella rompre. Es la profesora, la que me asesora. Ella no es tora, pero me explora el corazón. Cato tiene un montón, soy su mejor opción. Por eso siempre me buscas, sé que te gusta. Y es que cuando nos comemos, hacemos una cosa que las dos desconocemos. Ey. Está caliente y no me quemo. Frendimos motores y se nos rompieron los frenos. Ey. Y es que cuando nos comemos, hacemos que no nos vemos. Ey. Está caliente y no me quemo. Nos rompemos en la cama, nos rompemos. Ey. Ey. Go, 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 go. Yeah. This is the big one, baby. Ozuna. Don't tell the party, mami. El grito, claro. Ey. Argentina y Puerto Rico. Mábalo I. Ay, music, ay, flow. Más un plato y comenzó. Más un plato y comenzó. Este party no termina. Y en la casa está Argentina. This is the big one 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 This is the big one